carvajal el pollo quiere ser gallo y puede cantar la pregunta es en donde el pollo puede ayudar a lo que está pasando en colombia alerta colombia ustedes vieron la alerta en nuestra editorial de hoy en una primera parte del programa que le debe petro a nicolás que le debe algunos dicen que hasta el modo de caminar también tenemos allí por supuesto otras informaciones otra del hombre del mazo dios dado le da con todo a lorenzo mendoza lo llama y dice de todo y esto que también está recorriendo mucho el estado zulia apareció el hombre no andaba muerto andaba de parranda apareció omar prieto y a última hora informaciones de caracas dicen que hay reclamo porque luis caldera y willy casanova la designación no ha sido todavía ratificada y es probable que vayan a elección pero evidentemente que la noticia más importante del zulia es la tragedia del sur del lago también ayer la venta de twitter el señor elon moss por 44 mil millones de dólares desaparecerá la censura en twitter será de verdad una ventana abierta para todas las opiniones caiga quien caiga yo creo que este estilo lo están copiando para que ustedes sepan bueno que les quería recomendar hay un interesante artículo no es de no es de hoy ni nada desde hace unos días por aquí está la fecha aparece en el estímulo punto com dice es posible desdolarizar la economía venezolana una interesante pregunta que hace un análisis bien bueno en este portal el estímulo también esta declaración de adrúbal olivero sobre todo para estos que andan por ahí alborotado sin reformas estructurales no hay recuperación vamos con los titulares de la prensa impresa los titulares de la prensa impresa el diario el nacional en su versión pdf señala una familia de cuatro miembros necesita más de 115 bolívares semanales para alimentarse necesita más de 115 bolívares semanales es decir unos 400 500 una familia de cuatro miembros para alimentarse allí no está incluido otros gastos que tienen que ver con la vida diaria transporte la gasolina que es bien costosa los gastos escolares el pago de algunos servicios que por lo general en venezuela hay que pagar el agua a veces hay que pagar hasta para que recojan la basura en algunos sitios estoy hablando de venezuela en general cinco bancos concentran 77,2 de la cartera de crédito en venezuela bueno pero realmente los bancos en venezuela yo debo decirlo así son casi casi no voy a decir que todo pero una gran parte de ello lo lo alertábamos creo que ayer el paludismo vigente cómo es posible que una enfermedad superada a nivel mundial no se haya ido de venezuela interesante misterio diría mi amigo gerardo núñez a dos cuadras del banco central de venezuela reina el dólar paralelo la mitad de las empresas se están ajustando al impuesto a las grandes transacciones financieras pero esto es insólito a dos cuadras del banco central de venezuela a dos cuadras entonces caracas capital para que ustedes vean que no le prestan es un organismo inútil porque el chavismo acabó con la institucionalización en venezuela instalan mesa para revisión revisión del salario mínimo criollo el pasaje digital está activo en 90 por ciento del sector transporte aquí repite la la información de twitter seguimos con los titulares de la prensa impresa el diario del régimen última noticia rusia alerta sobre peligro de guerra nuclear yo creo que ahí ya no ya está pasando otra cosa en esa guerra en ese conflicto evidentemente donde la peor parte la ha llevado el pueblo ucraniano en miraflores este otro chulo que viene a venezuela el primer ministro de san vicente y granadino es otro chulo que viene a llevarse los poquitos dólares que tiene el el boborote este que no son de él que son del pueblo venezolano el chavismo saldrá a la calle el día del trabajador bueno y que salga que le caiga piedra a sus autoridades porque quienes le han fallado a los trabajadores son precisamente los chavistas no 20 mil hectáreas de cultivos arrasadas en el sur ya la situación del sur ya está esa es la frontera el sur del lago la frontera entre mérida táchira y sur ya qué es lo que pasa todo lo que en mérida los ríos cuando se crecen y empieza el vamos a decir una palabra el deshielo todo eso baja a al sur ya es increíble en santa bárbara pega mucho calor y muy cerquita y mucho frío no que es de mérida pero todo eso baja y arrasa porque también en el en truquillo en mérida está lloviendo muchísimo 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 igual en táchira y todo eso pues llega a las aguas del sur del lago de maracaibo por su parte el diario la prensa dice privatización indirecta fulmina la salud en venezuela pero es que venezuela está tan mal la cosa en materia de salud por eso que eso de que la cosa ha mejorado que ni las clínicas porque ya los ni los seguros te cubren las necesidades en la no hay seguro que cubra y muy pocos venezolanos tienen para pagar un seguro costoso muy pocos venezolanos una población muy reducida de 20 millones pues habrá 500 mil que tendrán para pagar eso y no todos los 500 hablando de los boliburgueses seguimos con las noticias impresas el diario la calle este diario es de carabobo es yo lo veo un poquito inclinado al chavismo maduro ordenó mano dura contra el maltrato infantil sería bueno definir a qué llama esta gente maltrato infantil porque cuando tú no le das la posibilidad a un niño de alimentarse bien de ir a una escuela de tener transporte de tener salud como se llama eso como se llama la obra digo yo muchas veces los padres venezolanos bueno es una lucha a veces vemos dramas de madres que han vendido sus niños niños sencillamente porque no tienen cómo alimentarlo es doloroso decirlo pero eso pasa muy común en venezuela muy muy común jóvenes que se prostituyen por la crisis es más en esto bueno en día en día el año pasado agarraron una banda donde los tipos lo que le ofrecían a las niñas era ellas lo que pedían era comida para irse con los tipos y eso ese maltrato es culpa de quién quién es el responsable de ese maltrato un interesante artículo acá sobre el paisano miguel cabrera la leyenda miguel cabrera fue nombrado jugador de la semana y aquí está lo de las lluvias lo de las lluvias lluvias dejan más de 840 familias afectadas en el sur ya esta noticia muy lamentable detenida mujer por darle refresco con ácido a su hija bueno ya eso obedece a otro patrón de enfrentamiento oye se me perdonen ustedes se me fue bueno vamos a se me fue la la página aquí la tengo el diario meridiano migui miguel cabrera arrasa arrasa aquí está la situación y esto lo dice meridiano el diario meridiano creo que tenemos también disculpen ustedes tenemos también el periodiquito de maracay que nunca falta transporte recortar horario de servicio ya eso no existe ya eso de que en ninguna parte en venezuela el transporte es como antes no hay gasolina inseguridad desapareció crearán brigadas ante llegada de la lluvia tarde piaste pajarito realmente como dice mi amigo néstor rincón parte del drama es que nunca nos hemos sentado a planificar con seriedad el futuro de las ciudades del país es mentira aquí sigue privando la teoría de udomar santos conforme va viniendo vamos viendo todos todos los que han sido alcaldes y gobernadores con una contracepción fernando chumasairo cuando fue alcalde previó un plan lamentablemente eso no tuvo continuidad es la improvisación es el pan y el circo que sigue reinando les quería comentar también algunas algunas noticias bueno como no pueden pasar vamos a ver acá algunas noticias de colombia el colombiano por cierto que se llama el portal metro sin plata para comprar más tren ya les voy a decir porque mire ustedes ven que las noticias en colombia poco están reflejando la situación de petro a luis pérez si lo apoyaron paramilitares dijo otoniel el ex capo del clan del golfo aseguró que se citaron en varias ocasiones y aquí hay un tema de orden político que lo refleja el diario el colombiano vemos otro y las elecciones son ahora el 29 están cerquita el espectador de colombia un periódico polémico toda la vida dice descifra este acertijo vamos a ver esperaremos la próxima edición del espectador el heraldo de barranquilla la violencia vuelve a manchar el fútbol hasta cuando hay que tomar medidas fuertes contra los fanáticos del fútbol no solamente contra los equipos de verdad de verdad es lamentable esta situación yo los privaría de juegos de fútbol unos 2 3 4 5 años de verdad barranquilla en la ruta de ciudades inteligentes van de verdad que barranquilla mejorado bastante la última vez que estuve allí hace más de un año pero una ciudad bien desarrollada el expresidente uribe sobre fallo de la haya caso sigue abierto dice el presidente el expresidente uribe bueno no candidatos presidenciales presentan su agenda de reforma al país alerta colombia alerta colombia es comunismo no democracia lo de petro el país de españa perdón el país de colombia perdón caleños aún no pueden quitarse el tapabocas la situación de cali no es fácil no es fácil a diferencia de lo que pasa en medellín por cierto no polémica por adjudicación del alumbrado público este es un tema de orden político y aquí está mire el candidato presidencial el que el uno de los dos que va a llegar a segunda vuelta de haber segunda vuelta fico visitó agua blanca un hombre que dice que no representa la continuidad de nada un hombre de mentalidad democrática con apertura con conciencia de que en colombia las cosas tienen que cambiar pero no un remedio peor que la enfermedad bueno estas son algunas de las noticias de la prensa colombiana el universal de venezuela del sí rodríguez estamos en un periodo de reformateo del diálogo de méxico la vicepresidenta aseguró que esperan incluir a más sectores a fin de generar soluciones para toda venezuela y yo estoy de acuerdo o sea no es mentira que ya guaidó no representa la mayoría de este país no llega ni al 1% si sale a la calle no lo sigue ni sus hombros y la mesa de la unidad en nombre de paz y espíritu y santi amén el g4 en nombre de paz y espíritu y santo amén también o sea en este momento la oposición es una cosa endebandada no hay liderazgo no hay quien guíe no hay algunos líderes importantes maría corina rosales etcétera pero cada uno por su lado no hay una unidad no hay una conexión directa no hay una empatía muchas muchas cosas que están pasando y eso lo aprovecha estos tipos esta germana del hombre que es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno imagínense el pcv está organizando una gran marcha para este primero de mayo si por algo hay que marchar el primero de mayo es contra el pcv contra 23 años de tiranía en venezuela pero igual que el partido bolchevique en rusia ellos pareciera o sea quieren actuar como oposición siendo gobierno estas son las payasadas de los comunistas el diario tal cual lavadoras en alquiler en caracas se limpian trapitos de casa en casa es un negocio en caracas no solamente caracas mira por cierto más me recordaba también en cartagena también esto colombia también se se trabaja mucho así investigación de ari conectas interfinalista bueno esto es el así un nuevo tiempo instala comisiones regionales para el tercer congreso ideológico y programático yo felicito al nuevo tiempo por eso pero ojalá ojalá realmente haya un congreso ideológico con personajes como este como stalin gonzález no creo este tipo perdió para mí toda la credibilidad toda la moral de verdad y esto se lo digo a la militancia de un nuevo tiempo reclamen reclamen de los privilegios reclamen de los que se creen la voz de todos reclamen una postura más fuerte contra la tiranía reclamen acciones ojalá y además revisen 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 porque socialdemocracia es socialismo edulcórenlo como ustedes quieran yo a veces veo a voluntad popular a un nuevo tiempo a de reclamando por el socialismo ellos son socialistas y no hay socialismo bueno y socialismo malo es uno solo es uno solo y me disculpa y me perdona seguimos el portal monitoreamos la remetida de diosdado cabello contra lorenzo mendoza lo llamó un parásito un chupa dólares y cómo es diosdado o sea yo quisiera que alguien me explicara a mí de dónde tiene la vida que tiene diosdado con un sueldo de diputado con un sueldo de funcionario público sus hijos y él pudieran tener lo que tiene es un poco una pregunta que uno le yo por ejemplo en el caso del zulia yo le preguntaría al alcalde willy casanova una pregunta que le hace por cierto gerardo nuñez de la emiso de una emisora zuliana de verdad que gerardo dice algo que es cierto no como willy casanova que viene del oeste de maracaibo de vivir en un barrio ahora vive en la zona más costosa del zulia y una de las más costosas de venezuela vive al lado de un hotel tiene marina tiene una marina y todo como hizo willy será que o será que eso se lo regalaron es una donación a cambio de que o qué sé yo un alquiler o sea como 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 o sea yo no entiendo el socialismo de willy casanova así como no entiendo el socialismo de diosdado cabello es difícil ese socialismo me gusta a mí ese socialismo se me gusta y si buscamos los que gobernaron con willy casanova bueno ese socialismo también me gusta a mí restaurante costosos viajes primera clase ese socialismo a quien no le gusta ese es el problema de estos falsos porque aquí ni siquiera son auténticos comunistas es una pantalla bueno es que no hay comunismo auténtico si usted va a cuba ocurre exactamente lo mismo el diario la voz el diario la voz de vargas miren la realidad de vargas esta que no muestran algunos vea amarapara amarapa marina no llega el agua hace mes y medio vamos a escuchar este señor tenemos muchos años sin transporte la gente tiene que pagar un dólar en la moto este es el pre este es el presidente del consejo comunal vean ustedes eh antonio pérez presidente del consejo comunal del guarataro seguimos escuchando ¿verdad? subiendo y bueno ya yo fui a hablar con el amigo sabián moreno a a la alcaldía me prometió que el primero de febrero iba a hacerme una visita de campo para solucionar el problema de dos mil quinientas familias el señor nunca fue nos dejó esperando a los dos consejos comunales ¿verdad? porque ahí esa ruta se compone entre seis comunidades ¿entiendes? bueno se la voy a nombrar que el quebrecariaco, el espiche, los perdomos, la loma, guardaropante alto y guardaropante bajo ¿entiendes? donde hay un kinder, hay una escuela, donde hay bastantes niños para llegar allá arriba bueno no le cumplieron al consejo comunal veanlo usted completo en la verdad de vargas aquí está el portal de la verdad de vargas impreso dice penitencia de nueve horas por gasolina subsidiada nueve horas esto es esto es ayer ayer pero eso no ha cambiado hoy tampoco eh reporte confidencial fíjense cómo está Margarita porque Margarita está con lo que le falta es sarna para rascarse eh protestan en conejeros ahí está el mercado famoso que fue un tiempo por nuevo robo a escuela unidad educativa Antonio María Martínez eh la policía de Nueva Esparta detiene a sujeto con 23 envoltorios de polvo blanco muchos turistas van a Margarita a comprar lo digo así por la calle el medio a comprar droga es un turismo que tiene un fin y un objetivo otro por la prostitución muy económica incluso yo recuerdo que un periódico inglés hace como unos dos años algo así publicó un reportaje de lo que pasa en las islas de los testigos con una fiesta de europeos donde llegaban yates y tal y un desastre droga prostitución eso salió en un periódico no recuerdo ahorita el nombre un periódico inglés en Nueva Esparta adolescente de 14 años fue asesinado de una puñalada la inseguridad en Nueva Esparta bueno parte de lo que ocurre en el territorio del turismo yo no sé si un turista conoce esto que pasa en Nueva Esparta el periódico de Monagas asesinaron y enterraron a hombres en Amán abajo siempre les digo que Maturín en la décima está dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo vean ustedes aquí buscan ampones que decapitaron a funcionarios de la FAES y aquí hay otra información entonces hablan de turismo de todas esas cosas harina y mortadela la dieta del maturinés del maturinés del zuliano del venezolano en general arepa con mortadela pan con mortadela y cuidado que se está poniendo cara la mortadela el correo del orinoco los trabajadores de Guayana no cesan en su exigencia al nuevo ministro de industria que atienda su reclamo y que dicen que Venezuela está mejorando pero yo no veo que esa industria mejora ni los trabajadores mejoran falta de impermeabilización mantiene fuera de servicio aulas de 474 alumnos malaria la malaria la epidemia que la minería extendió a toda Venezuela en una década la malaria el paludismo increíble hecha en revolución lamentable y aquí también sale las inundaciones del zulia vamos con el diario del caraboveño el diario del caraboveño ya va porque no me aparece aquí vamos a ver acá no pero perdónen ustedes aquí está aquí está brote miren esto brote de aguas negras frente al seguro social de en agua en agua allí mismo en valencia cerquita cumplió cuatro años oye y el vampiro que hace con esto y en estos días el vampiro inauguró la plaza de super bigote y porque no hace nada y tiene cuatro años esto es allí esto es zona capital no es valencia pero es zona capital se dan cuenta la mentira de los valencianos que valencianos de carabobos tiene de todo el tipo que bueno pues mentira y esto solamente hacía abuelo de pájaro abuelo de pájaro el diario la nación del táchira conmovido el táchira con la muerte de cuatro familias la muerte dulce que sorprendió a la familia Zambrano Ruiz un escape de gas lamentable miren que en pleno siglo 21 gente muera por esta situación por un escape de gas la novia por cierto uno de los muertos Adrián Alexander fue quien hizo el hallazgo llamó y dijo algo raro está pasando porque no me contesta el deceso se produjo al respirar monóxido de carbono y dice el tipo debemos estar alerta ante cualquier fuga de gas en los hogares en un país serio con un gobierno serio con unas autoridades serias serias con una opinión pública seria aquí rodarían cabezas quién era el responsable de que eso no ocurriese de gobernador para abajo de gobernador para abajo lamentablemente no tenemos esa seriedad en Venezuela el pitazo el pitazo también refleja las la que está pasando en Zulia lo que está pasando en Zulia miren cuatro municipios inundados y 900 familias damnificadas dejan lluvias en el sur del lago excarcelan al sindicalista sindicalista petrolero Eudis Girot por fin hay un nuevo método para hackear en whatsapp también las lluvias en falcón 25 hectáreas de siembra en falcón son afectadas Diosdado cabello contra Lorenzo Mendoza entonces ah bueno Omar Prieto reaparece tras salir de la vicepresidencia reapareció Omar Prieto en qué andará en qué andará pero bueno el problema del país es que el gobierno no sirve pero la oposición está peor no hay liderazgo no hay conexión si usted ve los números de las encuestas serias se dará cuenta de lo que estoy diciendo o sea quién resuelve esta situación el pueblo la gente exigiendo seriedad por ahí vive un el alcalde de Maracaibo diciéndole que regresen yo quisiera saber cuántas colas de gasolina hace usted señor Rafael Ramírez cuántas colas de gasolina hace usted cuántas colas hace usted o cuánto espera usted para que le echen agua en su casa ese es el problema que no sentimos no padecemos nos convertimos en seres aislados de la realidad ese es el drama de nuestros gobernantes que dicen ser líderes que dicen ser líderes vamos con algunos videitos que les quería mostrar aquí está mi amigo Néstor Rincón fíjense Néstor Rincón hace una pregunta sobre de todos estos desastres naturales que están ocurriendo en el sur del lago Ángel quién sabe cuántas veces se ha pagado el dragado del río Zulia y cuánto se ha pagado sería bueno sería bueno saberlo porque si eso se inundó es porque el dragado falló y ahí tiene que haber responsable pero no va a haber esto es como decía José lo estamos pensando pero no lo vamos a hacer aquí está el enviado del gobernador que está preocupado porque además Manuel Rosales es de esa zona enviado al sur del lago escuchemos bueno esperemos que encuentren soluciones a esto y aquí está Dios dado cabello contra el hombre de las empresas polares escuché usted decía que había que romper con el rentismo petrolero hoy día nosotros podemos decir que lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene nada que ver con el petróleo que está ocurriendo en Venezuela gracias al esfuerzo del pueblo de Venezuela gracias al esfuerzo de un gran colectivo que está trabajando y produciendo cosas que antes no se producían los que están muy preocupados son aquellos empresarios de puertos los que nunca aquí en Venezuela hacían nada por producir sino que preferían importar esos están de capa caída ya no se le entrega a gente ¿cuánto se llama Lorenzo Mendoza? un parásito de la economía venezolana y del pueblo de Venezuela un chupa dólares ya no se les entrega dólares a los grandes dueños de México llamó a los importadores ¿y qué ha hecho el gobierno de Nicolás? no está importando si Venezuela no produce nada ¿qué produce Venezuela? ya ni petróleo muy poquito porque esas cifras nada más que las creen ellos como siempre ¿no? o sea el problema es que en Venezuela se perdió la capacidad de hacer auditoría todos lo hacen ellos mismos se cobran y se dan el vuelco bueno miren ustedes a dos cuadras del banco central de Venezuela reina el dólar paralelo y aquí está el nuevo chulo que nos visita en Venezuela el ministro de San Vicente miren esto pasa en el sur del lago yo veo esto me disculpan ustedes este tema personal y recuerdo cuando yo viví con mi madre mi familia nosotros le decíamos el rancho en Cecilio Acosta allí mi abuela tenía un rancho cerquita de eso era una cañada pero después desapareció la cañada pero siempre aparecía cuando llovía y ahí vivió ahí viví yo con mi abuela y mi madre ¿no? el rancho y era un escenario similar bueno no aquí estamos en la mocha en la parcela anegado desde anoche que se nos metió el agua mire como tenemos los corotos levantados igualito así le pasaba a mi abuela materna a Aurora Pelé nosotros le decíamos la bola a mi abuela y aquí está el hombre que reapareció Omar Prieto se ve más blanco chico se ve más blanco ¿será que no estaba cogiendo sol? vamos a ver bueno salud y bendición hermanos y hermanas lunes 25 de abril estamos en la parroca." hermano nuestra presidenta por el exitoso congreso del curioso partido y felicitar también y por supuesto el mayor éxito y bendiciones para todos los miembros de la Dirección Nacional terminando el congreso reapareció verdaderamente ¿Qué pasaría? ¿Hubo perdón? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Será que en el Zulia el único chavista que puede enfrentar a Rosales es Omar? Porque no veo, de verdad, yo no veo a Luis Caldera ni a Willy Casanova en la capacidad de enfrentar a Manuel Rosales, que sigue siendo el líder del Zulia y además un hombre con mucho conocimiento político avesado. ¿Será que, bueno, hay que traer a Omar porque no podemos con él? Digo yo, ¿será? Pero parece que este tampoco va a poder, porque el problema es la gestión que dejó. Tiene que revisar seriamente esos números y que haya responsables, pero eso no va a haber, ahí no va a haber justicia. Bueno, y este es el ridículo, Patricia Poleo lo comentaba ayer, ¿cuánto vale un artista? ¿Cuánto vale? Escuchen ustedes. Bueno, le cantó la lluvia de dólares a Maduro. Qué decepción de Bonnie Cepeda, este dominicano, qué decepción, de verdad. Y aquí está Maduro denunciando, vive en denuncia en denuncia, planes de violencia provenientes de la nueva película. Warner Brothers Productions presenta Nicolás Maduro, planes de violencia de Duque en contra de los cuerpos de seguridad del Estado. La nueva película. Esto es la mente del hombre muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez lo que debería estar es explicándole a la gente cómo tiene Willy Casanova para vivir en la urbanización La Virginia con Marina y todo. Explíquelo usted eso, señor Maduro. En eso es que tiene que estar o cómo se explica ese salto de riqueza con un periodo. No me quiero imaginar si hubiera sido relé. Bueno, y aquí está el ridículo de oro. Usted se ganó todos los premios al ridículo de oro. Está preocupado por lo que le pueda hacer Nicolás. Dice, no, no, Nicolás, yo estoy contigo. Y a esto lo llaman gobernar. Y dice la gente, no, pero es que ha hecho tremenda gestión. ¿Cuál gestión? Es que no hay problemas en Tarabogo. Y este es un outsider. Él está jugando a ser el outsider, el hombre que salve al chavismo, pero no quiere pelear con Nicolás, porque entonces Nicolás le hace la señal de la cruz, porque a los dictadores no les gustan los segundones. Si no, pregúntenle a Dios dado. Y aquí está el alcalde del municipio Catatumbo, Fernando Loaiza. Bueno, aquí estamos desde el punto crítico del 43, aproximadamente tres meses, diciéndoles a los organismos nacionales, estadales, que esto podría suceder. La alcaldía del municipio Catatumbo ha estado supervisando, conjuntamente con la asociación de ganaderos, pero no teníamos ni un saco, ni un saco para poder ayudar nosotros. Lo está diciendo un alcalde, Fernando Loaiza. Lo felicito porque le está haciendo una crítica a su gobierno regional, porque él es del nuevo tiempo. Lo felicito. Así es que aquí están los tipos que en San Francisco, como si fuera un problema en una plaza que le hicieron a la primera, como si eso fuera un problema de la gente. El problema es de ustedes, que en el periodo de Dirwin, bueno, casi desaparece el municipio. Casi, casi. Le faltó poquito para terminar de destruir el municipio. Y bueno, aquí están parte de las lluvias también de este portal Sur Noticias. Lo tomamos. Miren esto. El río Zulio. No estamos inventando nada de la gravedad de la situación. En un país serio, con un gobierno serio, y aquí estará instalado el presidente, resolviéndome. Vean esto, ¿eh? En el sitio de los hechos. Lamentable hechos. En el kilómetro 43. Ha reventado el dique. Ya a esta altura es lamentable lo ocurrido. Las cosas que estuvieron a ver. Sur del lago reventó el dique. Y aquí está un hombre que hace una interesante reflexión, pero esa se las coloco mañana porque está un poquito larga. Bueno, y la gente de voluntad popular, pero me imagino que la gente de voluntad popular chavista están planteando un cambio. Lo primero que tienen que cambiar. Bueno, lo que pasa es que este es el voluntad popular chavista. Los dos voluntad popular pónganse de acuerdo y salgan de ese muerto. O sea, el interinato le ha hecho mucho daño a la oposición porque no es gobierno ni es oposición. No es interino ni es permanente. Entonces le ha hecho mucho daño. Pero bueno, ese es otro tema, señores. Aquí está la hazaña de nuevamente la hazaña de Miguel Cabrera. Ustedes ven cómo el pueblo ha salido, se ha emocionado, han llorado con Miguel Cabrera. También vimos la procesión del Jesús de la misericordia. ¿Saben por qué? La ausencia de liderazgo lleva a los pueblos a buscar estos sustitutos que con todo mérito se lo merecen. Con todo mérito se lo merecen. ¡Gracias!